El 22 de abril no te pierdas los premios Platino, donde tus artistas favoritos están nominados. Natalia Oreiro es una de las candidatas a Mejor Interpretación Femenina en una miniserie, luego de su increíble transformación en Santa Evita. Vos le diste un lugar a los obreros y a los asalariados, yo quiero dárselo a las mujeres. Peter Lanzani nunca defrauda y su interpretación del fiscal Luis Moreno Ocampo en Argentina en 1985 se lleva todos los aplausos. Otra de las nominadas es Laura Galán, a quien conocemos por su protagónico en Cerdita. La película no ha pasado desapercibida y la actriz tampoco, y por eso se ha ganado un premio Goya. Te esperamos el 22 de abril para vivir la alfombra roja y entrega de los premios Platino por TNT. Si eres fan, suscríbete y dale tu apoyo a los nominados.